Y mi entretencia te produjo este malo Si te haces daño, te voy a buscar de mi Dios Y me sirviendo siempre de mi lado Por todos que llaren finamente en mí Y me han llegado por el mundo entero Pero tu encargo me muerderá en el tren Y así me pagas lo que yo te quiero ¡No!